Hola a todos amiguitos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, hoy les voy a enseñar a hacer accesorios caseros con cosas que pueden encontrar en sus casitas Primer paso, una chiva negra Y el gran ganador es, una, dos, tres, ¡Alesi! Tal vez se preguntara, ¿Cómo fue que llegue aquí? Es una historia muy larga e interesante Que quisiera compartir con todos ustedes, así que la resumiré Hola Just Dancers, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y como se estarán dando cuenta, este video va a ser muy diferente a los que normalmente están acostumbrados a ver en mi canal Porque voy a hacer esta explicación, o bueno, este video, conforme, o bueno, usando el modo de dibujos Usando el método del Drag Magi Life, pero con poco presupuesto Así que vamos a comenzar a explicar qué fue lo que sucedió en esta ocasión conmigo Y mi experiencia en la Just Dance World Cup en México Vamos a comenzar primero A explicar qué fue lo que pasó desde un principio Bueno, este hombre que ven aquí Se llama Dan Y esta mujer Se llama Eva Hola, mi nombre es Alex, para los que no me conocen Y soy el ganador de la Just Dance World Cup en México Y también representante de este hermoso país Y qué pasa con esto Pues pasa que me iré a Brasil A bailar zamba con unas morretas Bueno, para empezar a contar mi experiencia Que resulta algo interesante ¿Por dónde comenzaré? Ah, sí, sí, ya sé por dónde Desde el inicio Yo estaba muy ansioso, de veras De llegar pronto a saber cuándo serían las audiciones Aquí en México Estaba muy, muy ansioso Y cuando supe de ellas Y que serían en diferentes estados Me decidí ir a Metepec Audicional Sí, no en Guadalajara o Monterrey Donde me quedaba más cerca O sea, no, el niño que era Metepec Entonces lo pensé Cinco minutos Y dije Ya me voy mamá, ya me voy hermana Iría a un mundo mejor Ja, ja, ja Parece como si estuviera agarrando una pistola Bueno, en fin Ya me dirigí a Ciudad de México En autobús de carga Bien agustina y turbida Bien happy Y al llegar, pues Me recibe mi querido primo Diciéndome la siguiente frase Vámonos de una vez a Metepec Desde aquí Que otro día no podré acompañarte Y yo de Que ver Sin dormir y sin comer Así me fui Bueno Ya al final nos fuimos En otro autobús a Metepec Y llegamos los dos bien cansados Como no sabíamos en qué sede de Cinemex Así porque Las audiciones eran en un cinemex Así se llevaban a cabo Este Pues ya caminamos y caminamos Hasta que encontramos un Cinemex Pregunté Y el dueño me dijo que no era aquí Que era en otro lado Y pues así que Nos fuimos otra vez de ahí A otro que estaba más lejos Seguimos caminando Y pasó lo mismo Que no era allí Desilusionado Y ya sin esperanzas Hablé con alguien de Ubisoft Que me andaba diciendo Una dirección de Querétaro O sea Estaba buscando Un Cinemex en Metepec Que nada más encontraba en Querétaro Y yo de Oye Estoy en Metepec No en Querétaro Y pues ya Todo se arregló Y al final Sí vi con la sede Y llegué todo muerto Nomás vi cómo estaban allí Las personas encargadas Y la pantalla De Donde tenían el juego De Just Dance Disculpen mis muñecos amorfos Pero es que no sé dibujar Entonces Audicioné Y saqué una suma De 39.580 puntos Fue un score alto Para mí Porque bueno Las audiciones eran por score El más alto pasaba En esa sede O sea Llegaba a las finales El score más alto Y bueno pues Nos fuimos ahora Hacia casita Después de haber adicionado Y no haber comido Ni dormido bien Y ya después Me enfermé Me enfermé Muy 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 fuerte Entonces pasó el día siguiente Ese día era sábado Cuando audicioné Entonces llegó el domingo Y la banda de Daniel Y sus womans Sí Daniel es un buen amigo Que tengo desde hace un año Y que anduvo audicionando Hasta en Marte Para poder quedar en las finales Llegaron a Metepec A audicionar Y pues Después me llamó Para asustarme Con su score Y bueno No se crea Saludos Y pues el día lunes Anunciaron el ganador De esa sede Y resulta que fui yo Yo gané Me emocioné Como no tienen idea Porque pasé a las finales O sea Fue una experiencia En ese momento Y no me la creía No No me la creía Para empezar O sea Dije yo Que soy malo en score Pasé en Metepec No puede ser No puede ser Bueno ya quedaba una semana Antes de las finales Y no tenía el juego Para ensayar No tenía el juego Para ensayar No sabía ni que hacía Y me dije a mí mismo ¿Qué haría George Washington En una situación así? Ah si Youtube Entonces empecé a darle duro Al baile Viendo las coreografías En Youtube Y entonces Me morí Pero sobreviví Y ya pasó la semana Y al final Tenían a todos los ganadores De todas las sedes Después de que pasó Esa semana Y yo pues Fui a ver Quienes eran Con los que iba a competir Y pues empezamos con Daniel Que ganó en Marte Digo ganó en Monterrey Perdón A Luis Que ganó en Guadalajara Janu Janu No sé Como se diga su nombre Hace la fecha No sé Que ganó Quedó en Puebla Y este Jesús Que ganó en el modo online Después fue Mariana De Querétaro Javier en Ciudad de México Sam de Cuernavaca Y yo En Metepec Así que ya éramos Los ocho participantes De las finales Y pues yo estaba allí Junto con ellos Bien feliz Y al final Llegó el día Este Había pasado ya Tantas cosas Que no voy a decir En este video Porque después lo hago Muy largo Más de lo que ya es La final sería En el Ángel de la Independencia Este El lugar de la final Era grandioso O sea El escenario estaba Uff Estaba fantástico Todo La gente Me tocó convivir con todos Este Con los participantes Nos llevamos re bien Bueno yo creo Y bueno pues empezamos Ya la competencia Y me tocó A ver primero Y este Me tocó contra Jesús El ganador online Después de los nervios Y miedo De la primera ronda Pasé a las semifinales Bien contentote Mira nada más Como me estoy ilustrando Aquí Que pedo Con mis dibujos En la siguiente ronda Pasó Daniel Mi amigo Y así quedamos Como los primeros Semifinalistas Me estaba cagando De miedo Porque iba Contra Daniel Pues él es muy Muy bueno en score Es muy excelente En todo lo que hace Pero pues al final Terminó En que los jueces Me dieron el pase A la final A mí Y yo de Que pedo Le gané a Daniel Que onda No me la creía La verdad No, no No me la creía Y pues la siguiente finalista Resultó ser Samantha Que ella adicionó En Infernavaca Y yo de Oh my god Se va a poner bueno Los apoyos Y el ánimo Este por parte de la gente Nos hicieron esperar Samantha traía su porra Y yo seguía en shock Empezó la final Más intensa del mundo Mundial Muy cansados Acabamos después de bailar Tres extremas Porque obviamente La gente se va a cansar Después de bailar Tres extremas Seguidas Y entonces Llegó la hora Los jueces ya tenían A su ganador El ganador De la Just Dance World Cup Es Alexis Al oír esas palabras La verdad No me lo podía creer Fue tan fuerte Por así decirlo O sea Me quedé sin palabras No sabía ni qué decir O sea No sabía No sabía Qué estaba pasando No me la creía Me solté llorando Con solo decirles Y lo pueden ver En el video De la final Me solté llorando Como El hombre Súper varonil Que soy Creo que sí Pues la verdad Esto fue la mejor Experiencia de mi vida La repetiría Todas las veces Que fuera posible Pero más que nada Este No hubiera podido lograr Este Nada de esto Sin todas esas personas Que estuvieron conmigo Cercas Y lejos O sea Animándome Y apoyándome Todas esas personas O sea De verdad Les agradezco mucho Por todo Todo lo que hicieron Por mí No me caben todos Aquí en el dibujo Pero pues así Ustedes me entienden ¿No? O sea De verdad Les mando un fuerte abrazo Y un gran besote Porque si no ustedes No hubiera podido conseguir Cumplir este sueño Y pues así fue Como llegué a ser El campeón De la Just Dance World Cup En México Este De verdad Me siento muy agradecido Muy orgulloso Y pues de verdad O sea Les agradezco a todos Y Y bueno No nada más que decirles Que Los sueños Si se cumplen Si luchas Para alcanzarlos Y eso es todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Este es un video Contando mi experiencia En la Just Dance World Cup Este Ya si a ustedes les gustó Pues denle like Si no les gustó Denle like También no me importa Ya saben Este Pues Espero verlos En un próximo video Y no se olviden Pasarse por mi otro video Que es Yo haciendo Un desafío Desafiándome a mí mismo Claro Porque no tengo nada más Que hacer Bailando la de Fines Extreme Con los ojos Tapados O sea Los ojos vendados Está bien Cañón Así que Pasen y den amor A ese video también Por favor Nos vemos En otro video Así que Hasta pronto Woo Teca 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 Chau 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 Gracias por ver el video.